Buenos días, buenos días. Aquí Betty otra vez. Vamos a seguir practicando con nuestras palabras del video anterior. Ok, entonces tenemos happy, sad, angry. I am happy. Yo estoy feliz. I am sad. Yo estoy triste. O en español solo se diría estoy triste, ¿verdad? Pero en inglés tenemos I am, que es yo estoy o yo soy. Ok, I am angry. Yo estoy enojada. Vamos a repetir. I am happy. Repitan. I am sad. Repitan. I am angry. Repitan. Ok, vamos a decirlo juntos. I am happy. I am sad. I am angry. Muy bien. Vamos a decirlo una vez más juntos. I am happy. I am sad. I am angry. Sigan practicando. Hasta pronto. Sigan practicando. Sigan practicando.